Ocho de los diez ministros integrantes del Tribunal Constitucional escucharon los alegatos sobre la constitucionalidad del delito que se imputa a cinco de los seis formalizados en el caso Tsunami. El requerimiento fue presentado por el abogado de uno de los acusados y a este se sumaron los otros investigados en la causa. Alegan que el artículo 492 del Código Penal no permitiría declarar que se haya cometido infracciones por parte de las autoridades a cargo para el 27F. Hay una infracción del principio de legalidad porque debería estar fundada toda la responsabilidad que se le atribuye a mi representado en normas emanadas de la ley y no en normas emanadas únicamente de cuerpos reglamentarios. El requerimiento presentado provocó la suspensión del juicio oral que estaba programado para el 7 de octubre de 2014. El artículo cuya aplicación se cuestiona tipifica que las penas se impondrán al que con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia ejecute un hecho u omisión que constituya crimen o delito contra las personas. El poco detalle en cuanto a la reglamentación a aplicar es el punto en discusión. El problema es que a él se le acusa de haber causado muertes de algunas personas e infringiendo algunos reglamentos adicionalmente. El problema es que esas referencias vagas y genéricas pueden ser cualquier clase de reglamento y eso es lo que reclamamos. Eran funcionarios públicos y los deberes de cuidado que se les exigían estaban en decretos emitidos por el presidente mayoritariamente. Entonces, estamos diciendo, miren, acá el ámbito reglado es la protección civil de la cual dependemos todos los chilenos. Por lo tanto, era deber de los funcionarios públicos que tenían el deber de protegernos o de cumplir las funciones de protección definidas en los reglamentos, cumplir, conocerlas por primera parte, ¿cierto?, y en segundo lugar cumplirlas. Confiamos en el Tribunal Constitucional en torno a que va a rechazar en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad y que ciertamente esto permita, con el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad, tener primero una preparación de juicio oral. Tanto la Fiscalía como los querellantes esperan que el Tribunal Constitucional rechace la presentación de la defensa, debido a que en 2012 este mismo organismo resolvió que el artículo 492 sí era aplicable en el caso Alto del Río. La resolución debería estar dentro de aproximadamente 30 días. Pablo Figueroa, CNN Chile.